Hola, bienvenidos a Atma Namasté. Mi nombre es Geraldine Perdomo, si aún no me conoces, y represento Sanación Pránica de Venezuela y este es tu canal, MCKS Pránica, Sanación Pránica en tu idioma, en español. Hoy traemos una sesión acerca de la prosperidad, y es una clase de la que muchas personas siempre nos han pedido. Así que bueno, antes de comenzar, vamos a invocar por bendiciones divinas, siempre, siempre, en todas nuestras clases lo haremos. Es una forma de conectarnos aún más con la divinidad, y es una forma de estar seguro de que estamos alineados en ese plan divino y estamos siendo protegidos en esta clase. Gracias a todos, y si no te has suscrito a nuestro canal, ahora puedes hacerlo. Bien, cierra tus ojos. Vamos a invocar por bendiciones divinas. Seremos guiados por Máster Stephen Co. Al Divino Dios Supremo Universal, Padre, Madre Divinos, a todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro, Gran Máster Choa Koksui, y su maestro Maja Uri Melín. Humildemente invocamos su ayuda divina, guía, asistencia divina y protección. Gracias por las energías aliviadoras de sanación y las energías de prosperidad que están llegando a nuestras vidas, con gratitud y profunda fe, que así sea. Bien, sabemos que siempre hacemos meditación de prosperidad. Si no te has suscrito, anteriormente tuvimos la sanación emocional, que es el video anterior. Trataremos a colocártelo acá. Vamos a ver, si no es por este lado, es por alguno de estos lados. Pero siempre te vamos a dejar la meditación anterior para que puedas ir y hacerlas una vez más. Práctica, práctica constantemente. Pero antes de hacer esto, te voy a dar un poco de contexto. A menudo, algunas personas quieren ser prósperas, quieren tener solo más dinero y más dinero y su vida se vuelve, quieren tener, su vida se vuelve un desastre, porque quieren tener más dinero indistintamente de la situación. Y hay una tendencia a tener conflictos entre su conciencia y es cuando comienzan a sentirse diferentes y decir, bueno, yo voy a tener prosperidad. Sí, si quiero prosperidad, pero a cambio de qué. Pero hay algo también que se llama conciencia de pobreza, que muchas personas también lo tienen. Así que estamos hablando de las personas que están en el camino espiritual también y tienen una tendencia a oscilar entre ambas direcciones, entre decir que el dinero no está bien, que cobrar por las clases no está bien. Pero eso es parte de la prosperidad. Hablemos de eso. Las enseñanzas espirituales están y para llegar acá tienes que tener o caminar un sendero espiritual porque no va a significar lo mismo en el fondo si te sientes culpable por ser próspero y tienes una tendencia a sentirte indigno por tener ese dinero, porque eres un pecador o cualquier situación que venga a tu en este momento, a tu venta. Bien, y es lo que sucede en muchas oportunidades. Las formas de pensamiento pueden venir de muchas formas, de muchas maneras. Estas formas de pensamiento comienzan incluso de la niñez desde que estamos pequeños, nuestra educación, nuestra escuela, especialmente si hemos asistido a alguna escuela religiosa donde tiene una cierta percepción distinta a lo que es la espiritualidad. No estamos criticando ninguna tendencia ni mucho menos, pero en algunas oportunidades todo esto entra en conflicto. ¿Qué ocurre? No puedes servir a Dios si no tienes dinero. No puedes servir a Dios si no existe como dice el maestro si no tienes el estómago lleno. No puedes servir a Dios si no donas para que estas clases lleguen a ti. Puedes tener éxito y una parte de ti se va a sentir en conflicto porque dices bueno, soy una buena persona, pero a medida que va pasando el tiempo, básicamente las personas dicen bueno, me voy a ser rico, voy a trabajar. Pero vas escuchando de que las personas ser rico es malo. Si te suena esto en algún momento, eso lo tienes que desintegrar, pasarlo por triángulo azul, desconectarte. Los que hacemos psicoterapia pránica conocen y los que estamos en Venezuela sabemos de qué hablamos. Pero te quiero decir que hay muchas, aunque no es política, no tiene nada que ver de política, pero hablar de que no tener dinero no es bueno, es una cantidad de tonterías que te van metiendo y van creando formas de pensamiento a todo nivel y aquello se vuelve una nube gigante. Recuerdo exactamente en los años, yo quería ser próspero anteriores, yo quería ser próspero y hacía una cantidad de afirmaciones, cantaba mantras, pero cuando las cosas finalmente trataban de comenzar, comenzaban a mejorar en mí, ¿qué pasaba? La culpa se asentaba y admitía que estaba haciendo algo que no era correcto. ¿Te das cuenta? Y es como alguna de esa forma de pensamiento en algún momento quedó por allí y se activó. Así que tienes dos cosas. Una, buscar sanación pránica, si estás en un gran proyecto, es importante. ¿Por qué? Y tienes que practicar. Si eres sanador pránico, sabes, la espiritualidad y el mundo material son dos caras de la misma moneda. Así las personas crean que cuando hablamos de la sanación energética, sanación espiritual y todo lo que hacemos en el mundo material son caras de la misma moneda. No puedes elegir una ni otra. ¿Por qué? Porque son caras de la misma moneda. Una se complementa a la otra. Muchos de ustedes cuando le preguntamos si van a lugares sagrados, sí, ¿cuántos de ustedes les gustaría poder ayudar a muchas personas? Si hay personas que están sufriendo en el mundo, que tienen hambre, que tienen necesidades, muchas personas levantan la mano. ¿Cuánto les gustaría ayudar a sus familiares, amigos que están pasando por problemas financieros? Muchos levantan la mano. Independientemente de lo que la gente piense, ¿cuáles son? Nada más estos se quedan buenas intenciones, pero no son manifestadas. Estos son los problemas económicos. Vuelven una y otra y otra y otra y otra vez. Nada es gratis. Nada es gratis. Nada es completamente gratis. Si quieres ir a lugares sagrados, tienes que volar allí, tienes que alimentarte, tienes que pagar pasajes, boletos. Igual, tener estas clases tiene un costo. A pesar de que digamos que nuestras clases son totalmente gratuitas, pero tienen un costo de mantenimiento. Y si el costo de mantenimiento no es cubierto, pues no podemos seguir. Y así lo dice Masterco, debes tener un presupuesto y simplemente el dinero no va a caer del cielo. Es como hace muchos años, estaba en Nueva México y estaba enseñando una clase de sanación pránica y una señora se me dijo que quería comprar un terreno, quería construir un centro espiritual y una cantidad de cosas. Y yo le dije, bueno, eso es importante que quieras tener esa necesidad, pero te voy a decir una sola cosa. Y se lo dije. ¿Cuál es tu plan de negocios? Y ella, oh, lo dice Masterco, no lo digo yo. ¿Cuál es tu plan de negocios? ¿Tienes un plan de negocios? ¿Quieres tener un centro espiritual? ¿Quieres hacer esto? Pero ¿cuál es tu plan de negocios? ¿Tienes un terreno? ¿Quieres el terreno requiere arreglos, ajustes, plomería, arquitectos, personal para manejarlo? Y ella, ok, la próxima vez que yo venga, quiero ver tu plan de negocios. Así que en tres meses volví a impartir otra clase y le dije, bien, veamos tu plan de negocios. Y ella, ay, no he tenido tiempo, no lo he podido hacer. Aproximadamente 20 años han pasado desde eso y todavía no tiene el plan de negocios. No quiero que se sientan ofendidos con esto, ni mucho menos. No es mi intención para nada. Pero es un llamado de atención que la intención no crea la acción. Puedes tener la intención de hacerlo, pero la acción no llega. Y entiéndelo. Todo lo que está en tu cabeza son intenciones, personas, recursos, todo lo que necesitas está aquí. Pero la parte de la conciencia de prosperidad no es solo afirmar cómo lo voy a hacer, es simplemente hacerlo. Y cuando nosotros decimos, hago estas afirmaciones, hago esto, tengo mi plan de negocio, tengo la forma de cómo voy a mantener los espacios, así que te van a dar una dirección. Pero aún así necesitas tener un plan. ¿Y cuál es ese plan? No lo tienes. No es con la espiritualidad meditando que vamos a energizar todo y vamos a todas las lunas llenas a meditar para que esto se cumpla. Sí, es probable, es genial. Pero, ¿cuál es tu presupuesto? Hay personas que dicen, pensé que nada más que con leer y meditar podía tenerlo, ¿no? Tienes que tener un presupuesto. Hay muchas personas que han pasado por situaciones financieras muy difíciles y a los meses los superan porque todos sus gastos están presupuestados. La parte de la conciencia de prosperidad es realmente darte cuenta que la espiritualidad y el mundo material trabajan juntos. Si quiero manifestar, es una parte favorita. Si miras internet, hay personas que hablan de manifestación, muchas cosas, Kriya Shakti, manifiestas, planes, no sé, el cheque de la abundancia, una cantidad de cosas. No digo que eso no está bien, sino que simplemente el problema está en la desconexión, en eso que estás haciendo con lo que realmente estás pensando o en lo que estás haciendo. Así que las grandes ideas para salvar el mundo, salva. Bien, pero si tienes un plan, piensa en personas y quienes te van a ayudar a hacerlo realidad. Muchos de ustedes lo dicen. Bien, yo quiero tener un gran negocio, quiero desarrollar esto, quiero desarrollar aquello. Bien, puede suceder. Ok, pero alguna vez te has preguntado cómo les va a algunas personas en sus negocios. Incluso conozco gente que imparte clases de prosperidad y que están totalmente en la quiebra. Él está explicando que en una clase que fue en Arizona, en Phoenix estaba dando una clase y estaba enseñando sobre sanación, sobre meditación y él siempre agrega algunos tópicos adicionales porque es la manera en que puedes cuidar a tus familiares, personas, cumplir tus destinos y poder ayudar a otras personas. Así que cuando termine esta clase, uno de los estudiantes se acercó a mí y estábamos hablando y en realidad él era el editor de una revista muy importante. Una revista y me dijo, él dijo el nombre, pero no lo voy a comentar. Él dice, bien, ¿sabes de qué estabas hablando? Tenemos tanta gente que quiere poner anuncios en mis publicaciones, anuncios en mis noticias, en mi revista y prometen cualquier cosa. Y realmente te dice, esta persona quiere poner un anuncio grande, inmenso en mi revista que garantizará si sus prácticas o sus técnicas o si compras su curso, en tres días vas a ganar millones de dólares, cinco mil dólares en tres días. Vas a ganar cinco mil dólares. Y él decía, o sea, ya está yo mismo, me emociono, porque... Y me río cuando esto ocurre, porque esta persona al final, cuando yo le digo, mira, el anuncio cuesta tanto, me dice, ay, no lo puedo pagar. Imagínate, prometes que en tres días vas a ganar cinco mil dólares. Pero la persona no tiene cómo pagar el anuncio. Así que voy a hacer una pausa acá. Nosotros tenemos un programa de sanación financiera. Y hay personas que no pasan de la tercera sesión. Cuando les dices que tienes que hacer dos objetivos para hacerlo corto, para que no sea tan complicado, porque hay personas que, ay, tengo que escribir mis objetivos, entonces ni siquiera lo escriben. Yo puedo pasar toda la vida cobrando por sanación a la prosperidad. Toda, toda tu vida. O sea, puedes estar pagando por sanación a la prosperidad. Pero si vas a vivir quejándote, si vas a vivir constantemente, y lo digo con toda claridad y honestidad, si vas a vivir pensando en que quieres ganarte el dinero, pero no vas a saber hacia dónde vas a ir, ni cuáles son tus objetivos y metas, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? Y me pasa. Me pasa. Y las personas no llegan a la tercera sesión. Y yo, bueno, ok, está bien. Y lo sé porque son mis clases personales, mis sesiones personales, en las que yo llevo un registro de cada uno. Soy muy detallista al respecto. No sé por acá si tengo alguna. Bueno, acá las tengo. Soy muy detallista en las, en cómo es la estructura de los chakras de estas personas. Si tienen esas semillas de alguna elemental o conciencia de pobreza en alguno de sus chakras que generalmente están. Pero comienzan a trabajar en el mismo círculo y al final dicen, no creo en nada. Ok, sigue tu camino. ¿Qué puedo hacer yo si tú mismo no estás creyendo en ti, si tú mismo no estás haciendo el trabajo, si tú mismo no estás dedicándote el tiempo a ser tu propio con reconstruirte a ti mismo? Ok, seguimos. Entonces tú dices, bueno, que está bien, no crees que estás haciendo algo por ti, no crees que estás haciendo algo por mejorar tu vida. Sigue tu camino. Seguimos. Exactamente, hay personas que también viven flotando, porque no existe el arraigo, porque hay personas que quieren lograr todo sin hacer nada. Y yo quería, por ejemplo, una vez que le dije a mi maestro, quiero difundir sanación pránica. Y él me dijo, muy bien, hazlo. Bien, ¿cuántos estudiantes has enseñado este mes? ¿Cuántos en Estados Unidos, cuántos estudiantes has creado en Estados Unidos? Dame números, decía máster. Y uno, ah, no sé, no tengo números. Nosotros tenemos en el canal, ya les voy a decir. Recuerda, el mundo espiritual es grandioso y tienes un cuerpo físico acá. Y el mundo físico es importante integrar ambos, el mundo espiritual con tu mundo físico, para poder materializar. Y dejemos algo en claro, ¿por qué quieres venir a esta clase de sanación de prosperidad o sanación financiera? La forma en que mi maestro nos enseñó, él dijo, ¿por qué quieres ser más próspero? ¿Cómo quieres que tus finanzas estén sanas y en orden? Número uno, debes darte a ti mismo, a tu familia, a tu gente, a quien amas, una vida absolutamente cómoda. Y no tienes nada de egoísta. Tener una buena vida no te hace un malvado. Grábatelo acá. Hay personas que te hacen sentir culpable. Si la gente la está pasando bien, está disfrutando un buen momento. Está pasándola bien, disfrútalo. Listo. Número uno, te entregas a tu familia y le das una buena vida. Número dos, debes ayudarte a cumplir tu destino espiritual. Tu destino espiritual, anótalo siempre. Es bueno tener dinero, porque el dinero en buenas manos ayudan a crear, ayuda a tus seres amados, ayuda a tus seres queridos, a tus hijos, a tener un buen techo sobre tu cabeza para poder pagar cuentas y disfrutar de la vida. Pero no te detienes ahí, sigues adelante. No es que vas a ponerte a contar cuántas joyas tienes. Hay un límite también acerca de esto. Disfrutar de la vida es bueno, pero tienes que superar y el ir al siguiente nivel. ¿Cómo usas esta prosperidad para servir al resto? ¿Cómo usas esta prosperidad para beneficiar a los demás? ¿Cómo cumples tu destino espiritual? Cuando tengas estos dos, vas a tener congruencia. Y cuando tienes exactamente ese punto, tatúatelo en la cabeza, siempre. El dinero en buenas manos puede lograr grandes cosas. Y si aparece ese pequeño sentimiento de culpa por allá de los años 1600, no eres una buena persona si tienes dinero. La espiritualidad no es para tener dinero. Y entonces cuando vas despegando y algo que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No te suena familiar. Así que cada vez o cada vez que sientas esa incongruencia en tu cabeza, sé consistente. Y ten la certeza cuando sientas esa necesidad o esa duda, hay una lección importante. Quizás algunas personas no van a estar a esta clase porque no les interesa escuchar. Yo quiero llegar directamente a la meditación y hacerla. Lo que aprendes aquí, si no lo practicas en la vida realmente, puedo pasar 500 clases hablando de prosperidad, de tu vida, de tus seres amados, ser feliz también, tener una vida cómoda, tener un camino, cómo lograrlo, etc. para convertirme en una mejor persona. Pero si no lo practicas, no logramos nada. Y si no logramos nada, no logramos nada. ¿Y qué necesitas? Entenderlo, manifestarlo. Y lamento si estoy hiriendo algunas particularidades, pero hay personas con buen corazón, con buenas intenciones y tienen un buen cordón espiritual, pero sus bolsillos están vacíos. una de las excusas que quizás vas a escuchar siempre, siempre, si sabes y conoces nuestras clases, las personas que son prósperas y usan el dinero para lastimar a otras. El dinero en las manos incorrectas, no hacen cosas buenas. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? Las personas crean sus propios karmas, no es tu propio karma, es de ellas. Las personas eligen cómo usar sus recursos. Así que vamos a ir un paso más adelante. La forma inteligente de hacer esto es decir, ¿estás utilizando el dinero de buena forma? ¿Estás utilizándolo para lo mejor? Así que cuando tengo mis recursos, cuando soy próspero, lo uso de una forma inteligente. De la manera correcta. Así que escribe esto. Y haremos nuestra meditación después. Escríbelo siempre. Viro de mi maestro, granmáster Shoah Kotsui. Él decía, él dijo, el dinero en las manos de gente buena cambia el mundo. El dinero en manos de la gente buena, de la gente que saben que usar el dinero puede cambiar el mundo. El dinero en manos de gente buena cambia el mundo porque ayuda a cambiar el mundo de otras personas. Si tienes un objetivo, no solo de mejorar tu vida, sino también ayudar a mejorar la vida de otras personas, pues trabajas duro, puedes mejorar tu vida y puedes ayudar a otros. Estás haciendo bastante. Puedes ser más próspero, estar más cómodo, disfrutar de las cosas buenas de la vida y simultáneamente puedes acelerar tu desarrollo espiritual, generar buen karma y ser capaz de ayudar al mundo. ¿Qué es lo que pasa? No puedes estar arruinado, no puedes ser una mala persona. Si sabes, quiero salvar las ballenas. Bien, ¿cuánto tiempo vas a tardar? ¿Tienes los recursos? Así que tienes, tengo la noticia para esto. Todos estos pensamientos y emociones de insuficiencia, de incapacidad, de culpa, de ira, de rabia hacia las personas que son prósperas o culpar a las personas que se están interponiendo en tu camino. Tu vida no va a ser mejor. Todos esos simplemente son pensamientos y emociones creadas por el alma, por ti mismo. No tienes que culpar a nadie. Y todo esto está flotando en tus chakras y son como nubes que se anclan a tus chakras y a todos tus centros de energía. Así que entiende, pensamientos negativos y formas de pensamiento son fabricadas por el alma. Si tú los creaste, puedes desintegrarlo. Ahora mismo, si creamos pensamientos y emociones negativas, ¿qué ocurre? Yo puedo desintegrarlas, limpiarlas completamente, desconectarlas y ya, simplemente, así puedo hacer algo más. Y espero que estos minutos de conversación hayan sido prósperos para ti y te coloquen en una perspectiva diferente acerca del dinero. Hay buenos corazones que pueden dar cantidades de comidas y sacrifican tiempo, salud, para estar al servicio de los demás. Y siempre dicen, si tuviera más dinero, pudiera ayudar a más personas. Esa parte, si tengo más dinero, no quiero ser corrompido por el dinero. Amigo, estás usando la espiritualidad como excusa para quedarte sin dinero. Hay unos que dicen, ok, sí, voy a comenzar, lo voy a hacer y se vuelven conflictivos en el sendero. Y yo le digo, ok, la puerta está abierta, esta clase quizás no es para ti. Bien. Como saben, en la forma de que piensas y la forma en la que sientes, como dijo el señor Buda, todo comienza con nuestra mente, todo comienza aquí. Y crear pensamientos correctos, todo esto también nos va a ayudar a crear una mejor estructura en nuestros pensamientos y no de estar peleando constantemente entre aquella cantidad de elementos negativos, porque debes tener una congruencia, ser próspero. Número uno, mejorar tu vida. Número dos, mejorar la vida de las personas que amas. Y número dos, poder cumplir tu destino espiritual y la guinda del pastel, el dinero en manos de buenas personas cambia el mundo. ¿Ven? Así que vamos a meditar. Por favor, si no te has suscrito al canal, somos MSKS Pránica, puedes suscribirte ahora mismo a nuestro canal y darle me gusta. También abajo dejamos una cajita de descripción para que puedas donar. Mientras donemos, el canal va a mantenerse más activo y vas a tener más clases a rabiar de todo lo que tú quieras, de todos los contenidos de Master Stephen Coy, meditaciones para el alma, para mejorar nuestra propia vida. Así que, por favor, suscríbete, dale me gusta y también puedes dejar un donativo. Vamos a meditar entonces. Puedes cerrar tus ojos. ¿Bien? Coloca la lengua al paladar. Inhalas profundamente y exhalas gentil y amorosamente. Nuevamente, otra respiración. inhalas profundamente y exhalas gentil y amorosamente. Vamos a comenzar. bien. Mantén los ojos cerrados y la lengua pegada al paladar. Este es el plan. Vamos a hacer nuestra meditación primero y es muy importante. La pregunta es, ¿para qué la vamos a hacer? Para desintegrar pensamientos negativos y emociones negativas, de pereza, de culpa, de tendencias a no ser prósperos y vamos a tener suficiente energía bajando para expulsarla y sacar todo esto de nuestro sistema y vamos a tener la voluntad de romper esas energías porque la energía rompe. La energía que pasa a través de nosotros va a romper completamente esa energía negativa que puede estar en alguno de nuestros chakras. Si tienes suficiente fuerza de voluntad para deshacerte de tus pensamientos negativos o movimientos negativos o energías negativas, vamos a darnos cuenta cuando hacemos nuestra práctica espiritual, cuando hacemos nuestra gran invocación, supongamos, a medida que ampliamos nuestro canal espiritual, la energía espiritual que va a bajar va a ser usada como una gran manguera contra incendios para limpiar todos nuestros canales de energía. Los que han asistido a nuestras clases saben de qué estamos hablando. Bien, quiero que recuerdes algo y seas completamente honesto. ¿Cuáles son tus creencias limitantes que tienes sobre el dinero? No necesitas decírmelo, simplemente necesitas decir, saberlo. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tienes acerca de ser próspero? lo que quieras, a lo mejor el dinero no me mantiene conectado a Dios, el tener dinero no es bueno, cualquier forma de pensamiento negativa que pueda estar limitándote tu prosperidad. cualquiera que sea de esta forma, esa creencia limitante por unos segundos con el propósito de que esto salga a la superficie y a medida que la energía va a bajar puedes eliminarla y sacarla de tu sistema, seas quien sea, no importa, podría ser de tu infancia, podría ser de vida, no sé, de tu vida anterior, así que vamos a pedir desintegrar todas esas creencias y formas limitantes a la prosperidad, no es que vamos a desmantelar completamente todo en una sola clase, no, esta meditación debes hacerla una y otra vez, una y otra vez, para que realmente pueda hacer el trabajo, así que por favor, es momento de hacerte, un momento de hacer esa reflexión y darte cuenta, es como que tratas de convencerte a ti mismo, eso es todo, y como dice Masterco, una reflexión súper, súper profunda acerca de cuáles son esas tendencias y emociones negativas, porque, porque cuando hacemos nuestra meditación, usaremos energía para desintegrarla y eliminarla, te pedimos tener un envase de agua con sal y eso lo hacemos siempre, vamos a invocar por bendiciones divinas, al Dios supremo universal, Padre, Madre divino, a todos los ancianos espirituales, santos, santos, ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a los ángeles de la prosperidad, a mi maestro, Grandmaster Chua Koksú, y su maestro Mahaguri Meilín, gracias por el amor, gracias por la compasión, gracias por la luz purificadora y energías aliviadoras de sanación, gracias por ayudarnos a desintegrar creencias, emociones autolimitantes, gracias por ayudarnos a desintegrar pensamientos de conciencia de pobreza y emociones y tendencias a la no prosperidad, gracias Señor Dios por ayudarnos a borrar y a limpiar y a desintegrar y a desmantelar todas estas energías que puedan estar en nuestro sistema, con gratitud y en profunda fe, que así sea, bien, si no tienes el envase de agua con sal, por favor, puedes crear fuego violeta, los que han estado en nuestras clases ya saben, y si no lo sabes, pues simplemente visualiza fuego violeta al lado tuyo sanadores pránicos pueden explorar si tienen el fuego violeta, ok, vamos a explorar, ok, bien, si tenemos fuego violeta, igual yo tengo un envase de agua con sal, pero básicamente la idea es desintegrar y desmantelar y para evitar cualquier cosa que pueda estar, vamos a crear ese fuego violeta a nuestro alrededor y hacerlo de una forma consistente, ok, bien, visualiza esa luz violeta y visualiza cómo está toda esa energía negativa saliendo de tu sistema y la estamos enviando allí, coloca tus manos en posición de namasté y vamos a hacer la oración en el alma, enfócate en tu corona y afirma yo soy ese yo soy yo no soy el cuerpo no soy las emociones yo no soy los pensamientos yo soy el alma yo soy un ser espiritual de inteligencia divina amor divino y poder divino yo soy ese yo soy el alma el espíritu mismo yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino en mi yo soy un hijo de Dios estoy creciendo y evolucionando somos uno con Dios somos uno con todo solo hay unidad solo mantén la quietud haz conciencia de tu corona encima de tu corona y afirma somos uno puedes sentir una presión encima de tu corona y afirma somos uno afirma somos uno abre tus manos en posición de bendición vamos a hacer la gran invocación antes de por esto es una forma de tener gran cantidad de energía espiritual bajando a través de nosotros y bendecir a la tierra completamente visualiza a la tierra pequeña frente a ti y afirma somos uno nuestros corazones son uno nuestras almas son uno nuestros espíritus son uno solo hay unidad y en esta unidad hacemos esta meditación imagina que estamos dentro de un gran sol brillante y desde allí visualizamos al sistema solar permite que esta luz brillante fluya a través de nosotros y llene toda la tierra verbalmente cantemos el mantra OM tres veces OM 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 desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser que la luz descienda a toda la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser que el amor descienda a través de toda la tierra que el gran mensajero de amor de Dios descienda a través de toda la tierra desde el centro que llamamos desde el centro donde la voluntad es desconocida que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se haya cualquier mal que la luz el amor y la buena voluntad descienda a través de toda la tierra ahora mismo mantén la quietud desde el centro que llamamos la raza humana que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se haya cualquier mal que la luz el amor y el poder descienda a través de toda la tierra que la luz el amor y el poder restaure manifieste el plan de Dios en la tierra ahora mismo que así sea mantén la quietud nuevamente desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser que la luz descienda a toda la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser que el amor descienda a través de toda la tierra que el gran mensajero de amor de Dios retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser el propósito que los sagrados maestros conocen y sirven que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra que así sea desde el centro donde llamamos la raza humana que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra que la luz el amor y el poder restauren y manifiesten el plan de Dios en la tierra que así sea mantén la quietud vamos a practicar el silencio y la quietud y más energía va a bajar a nuestro sistema y va a desintegrar cualquier pensamiento emoción negativa cualquier energía de conciencia de prosperidad cualquier energía negativa de la conciencia de la prosperidad vamos a hacerlo de esta forma vamos a hacer la tercera gran invocación imagina que una luz brillante está sobre tu corona como un mini sol y pon atención en esa luz brillante encima de tu corona simplemente lo vamos a hacer por ti el resto solo escucha haz atención en esa luz dorada encima de tu corona escucha escucha desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser que la luz descienda a través de toda la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser que el amor descienda a través de toda la tierra que el gran mensajero de amor de Dios retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que se realice el plan de amor y de luz y el propósito que los sagrados maestros conocen y sirven y la jerarquía espiritual conocen y sirven que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra que así sea solo mantén la quietud si eres muy sensible puedes sentir que la energía está siendo más fuerte y fluyendo más energía hacia ti desde el centro que llamamos la raza humana y todas las razas y las razas angelicales y todas las razas de la tierra que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta al mal que la luz el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra mantén la quietud que la luz el amor y el poder restauren y manifiesten el plan divino de Dios en la tierra que así sea mantente sereno y consciente solo escucha mi voz deja que las bendiciones fluyan a través de ti somos uno no verbalices ahora vamos a cantar el mantra OM tres veces solo escucha OM 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 mantén la quietud y mantente bendiciendo la tierra deja que la energía siga fluyendo a través de ti procederemos con la sanación y la liberación de toda emoción tendencias y energías negativas que no te permitan ser próspero simplemente descruza tus piernas y tus manos solamente sé muy receptivo puedes bajar las manos al regazo toda energía negativa está bajando ahora por tu corona cierra tus ojos y escucha mi voz toda energía negativa forma de pensamiento emociones negativas están siendo disueltas desintegrándose extrayéndose y expulsándose al agua salada haciendo conciencia en tu corona cualquier energía de conciencia de prosperidad que no sea de conciencia de prosperidad pensamientos anticonciencia de prosperidad emociones en tu corona están siendo disueltas desintegradas extraídas apropiadamente con un fuego con una luz violeta intensa ahora visualiza esta luz violeta en tu corona esta energía está desintegrando desmantelando cualquier energía negativa forma de pensamiento tendencia negativa que tengas conciencia de pobreza cualquier pensamiento que no sea de prosperidad de riqueza está siendo desintegrado desmantelado de tu centro de la corona tu centro de la corona está siendo limpiado altamente energizado altamente activado la energía divina está bajando hacia tu frente y hacia tu chakra asna tu chakra posterior de la cabeza todos los chakras de tu cabeza incluido tu cerebro están siendo purificados cualquier energía de conciencia de no prosperidad está siendo disuelta conciencia de pobreza conciencia de no prosperidad de no merecimiento está siendo disuelta ahora mismo solo se consiente y mantente allí en tu frente en tu asna en tu corona en tu cabeza en tu cerebro cualquier energía forma de pensamiento y tendencia incluso de tiempos pasados está siendo desmanteladas y enviada al agua salada por fuego violeta apunta la energía ahora a tu garganta tu chakra de la garganta está siendo limpiado tu chakra posterior y delantero del corazón está siendo limpiado altamente energizado tu chakra del plexo solar está siendo limpiado ahora completamente tu plexo solar delantero plexo solar posterior están siendo limpiados baja también la energía hasta tu chakra del ombligo tu chakra sexual está siendo limpiado todas las energías están siendo disueltas desintegradas y expulsadas apropiadamente para que puedan eliminarnos la energía líquida está bajando divinamente a tu chakra de la base de tu columna vertebral y es donde se enfocan los pensamientos de conciencia de pobreza simplemente ser receptivo a esta energía divina de sanación toma una respiración y lleva esa respiración directamente haciendo conciencia a la base de tu columna vertebral a tu chakra básico toda energía negativa forma de pensamiento negativo de indignidad de pereza de pensamientos limitantes al éxito emociones negativas están siendo disueltas expulsadas al agua salada o cualquier tipo de pereza se disuelve se desintegra completamente cualquier energía de indignidad para tener éxito o prosperidad está siendo disuelta ahora mismo completamente y siendo enviada al agua salada completamente se disuelve esta energía negativa formas de pensamiento tendencias y conciencia de pereza toda energía de procrastinación de dejar para después están siendo desintegradas ahora mismo solo mantente receptivo y consciente solo ser receptivo cualquier forma cualquier tipo de energía tendencia o emoción a la procrastinación está siendo disuelta ahora desintegrada y expulsada completamente de tu sistema que así sea su chakra básico está siendo limpiado completamente cualquier energía pensamiento negativo está siendo desintegrado y expulsado completamente solo ser receptivo deja que la energía lo haga por ti escucha todo ser receptivo o emoción o emoción o emoción o emoción o emoción o emoción toda energía negativa está siendo desintegrada expulsada y desmantelada completamente solo ser receptivo mantén la lengua al paladar no tengas los brazos cruzados ni las piernas cruzadas porque esto atasca la energía solo ser receptivo todo el fuego violeta está siendo desintegrado solo ser receptivo y mantente completamente haz conciencia de la base de tu columna vertebral tu chakra básico tu centro de prosperidad tu centro de prosperidad está siendo bendecido con abundancia y con gran prosperidad tú el alma que seas bendecido por Dios con los ángeles de la prosperidad con la conciencia adecuada de prosperidad y una poderosa fuerza de atracción para atraer energía de prosperidad para ti y para tu familia ahora recibe la inhalas profundamente que esa energía de prosperidad se expanda completamente en todo tu cuerpo energético toma otra respiración nuevamente tu chakra básico ahora está siendo bendecido con energía de prosperidad y con abundancia con éxito tu chakra básico se hace más y más poderoso y más fuerte está fortalecido solo deja que la energía lo haga por ti que así sea bien baja tus manos vamos a visualizar la tierra vamos a bendecir a la tierra con una hermosa luz dorada repita que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecida con buena salud con abundancia con prosperidad con buena salud con espiritualidad que así sea que tú seas bendecido que toda persona y todo ser sea bendecida imagina las personas que amas en tu vida y llénalas de una hermosa luz dorada siente el amor la luz que sean bendecidos con amor con luz con la alegría y con paz que así sea haz conciencia de la base de tus pies y en tu columna vertebral no más de tres metros debajo de la tierra anclándose y visualiza que nuestra amada madre tierra sea bendecida con luz divina amor divino y poder divino que nuestra amada madre tierra sea sanada regenerada y revitalizada bendiciones a la amada madre tierra que así sea que así sea y así es vamos a dar gracias al divino dios supremo universal padre madre divino a todos los ancianos espirituales santos santos maestros de todas las tradiciones santos ángeles a especial a los ángeles de la prosperidad y a los ayudantes espirituales de la prosperidad damos gracias gracias a mi maestro gran máster chaua con su y su maestro más aguritma y link puedes abrir los ojos con una gran gran sonrisa fue una meditación intensa pero si esto te hace pensar en las creencias limitantes al éxito dinero prosperidad éxito como te sientes acerca de cualquier pensamiento negativo que puedas haber tenido anteriormente ni te acuerdas verdad o simplemente recuerda si tienes alguna preocupación sobre el dinero repítelo nuevamente cada pensamiento cada emoción desde la alegría más grande hasta la depresión más profunda son fabricadas por el alma algunas son fáciles de liberar algunas no lo son y necesitas sanación pránica necesitas ayuda de un sanador pránico y vamos a dejar esta meditación para que puedas hacerla tantas veces como quieras si estás pasando por desafíos algunas creencias autolimitantes simplemente reproduza esta meditación y hazlo de nuevo de nuevo no te estoy cobrando hoy por esta clase puedes donar pero no te estamos cobrando ¿cómo te sientes? lo importante es que si quieres activar también tu prosperidad puedes donar dona a las instituciones que necesiten dinero de caridad puedes donar si no tienes tus finanzas quieres dinero ¿qué tienes que hacer? donar es la única forma de activar la prosperidad porque no va a llegar sola si quieres dinero da dinero si quieres amor da amor si quieres tener éxito tienes que dar éxito si quieres aprender y que nuevas lecciones lleguen a tu vida enseña y la prosperidad es eso es un cambio para muchas personas y si estás estancado pensando que bueno lo escuché en una oportunidad que alguien dijo que no puedo ser rico que no puedo tener disfrutar del dinero esta clase no fue para ti punto final como dice no seas esclavo de tus pensamientos ni de tus emociones punto y es la razón por la que muchas personas tienen problemas no lo dije yo lo dice master stephen co y los que acaban de unirse a nosotros por alguna razón recuerdan tenemos dos objetivos número uno mejorar tu vida y número dos para que puedas manifestar y materializar la grandeza de tu destino espiritual algunos de ustedes todavía estarán estancados pensando que la gente próspera se corrompe no solamente concéntrate en una sola cosa y escucha con atención si te concentras en el número uno en el dinero no te va a corromper el dinero es bueno el dinero es como una mujer si no le gusta se va y no lo dice no lo dije yo lo dice el maestro en el sutra alcanzar lo imposible si no lo tienes creo que aquí lo puedes ver vamos a ver acá alcanzar lo imposible si quieres ayudar a las personas necesitadas quieres alimentar a personas hambrientas si quieres tener un centro para ayudar a más personas o ir más allá de esto simplemente elimina el egoísmo de ti y haz tu plan de negocio y mejorará muchas cosas mejorará tu vida no envidies es lo peor la envidia te hace así de pequeñito y lo dice Master Co bien vamos a dar gracias al divino Dios supremo universal padre madre divinos a todos los ancianos espirituales santos maestros santos de todas las tradiciones a todos los ángeles arcángeles ayudantes espirituales especialmente a mi maestro gran master Choa Koksui gracias por estas bendiciones gracias por este momento de meditación gracias por ayudarnos ayudar a otras personas gracias por permitirnos este espacio para que las meditaciones y las enseñanzas de gran master Choa Koksui lleguen a más y más personas gracias con gratitud y en profunda fe que así sea entonces quien tradujo para ti al español y disculpen si a veces soy un poquito muy directa un poquito bastante directa es porque bueno a veces tenemos que decir las cosas directas bueno nos encontramos en una próxima meditación gracias a todos por estar y nos conectamos próximamente por favor suscríbete al canal y dale me gusta comparte y regálanos a todos un gran gran mensaje para saber que no estamos solos que no somos una comunidad que simplemente viene y habla y da las meditaciones sino que estamos acompañando de una cantidad de personas bien un mensajito un corazoncito para saber que estás allí y que nos escuchas gracias y nos encontramos en un próximo segmento quien tradujo para ti Geraldine Perdomo representando Sanación Pránica de Venezuela bye nos encontramos que tu día sea maravilloso y que tu prosperidad sea inmensa lo mejor para ti namasté